Pupurupupum, ya va a empezar, pipiripipi Eh, hola, bienvenidos muchachos a un nuevo empleo, un nuevo directito De Victoria 3 estamos con el... dale Estamos con Argentina A Perú-Bolivia, ya lo dividimos en Perú Y Perú-Bolivia, no me pregunten por qué está esto, pero bueno Han actualizado hoy de vuelta al Victoria 3 Eh, por unos problemitas que tenían en... Eh, en realidad arreglaron algunas cosas de los combates navales De cómo regresan cuando, no sé, cuando estás en guerra Los ejércitos, eh, se recuperan más rápido algunos, otros Han cambiado varias cosas ¿Cómo anda David? Bonito día David, bonito día Hoy estaba pensando en jugar en... Ah, el juego que salió en Epic Pues viene con 3 DLC Y no es mal juego No es mal juego El... Destiny 2 Eh, pesa mucho Ya me lo descargué Me lo descargué para jugar Y el año 1800 Veremos si empezamos el sábado El año 2018 Destiny 2 Pesa mucho, eh Para descargarlo, fuck Hay dos DLC que no incluye Estaba mirando eso Eh, y cada DLC está un huevo Como 40 dólares 35 dólares Una cosa así Pero bueno Eh... Eh, a ver, hoy la idea es atacar a Perú-Bolivia Y destruirla de una vez por todas Ellos tienen... Gallo-Facha ¿Cómo le va? No se haya cruzado con ningún ganso Esperemos, esperemos No me crucé con ningún ganso Gracias a Dios Sigo protegido Eh... Entonces, veamos Eh... Carbón Nos está haciendo falta un montón Pero dijimos que carbón Para poder hacerlo Eh... Ya se puede hacer Buenísimo Ti Está pausado la construcción Y eso es un pedo enorme Eso es un pedo enorme Y por qué tenemos... A ver Veamos cómo está Ok, bajemos esto un poco Ahora los militares por 3 años No nos voy a necesitar Estamos en más 12K Vamos a hacer Pausa, pausa, pausa Sacamos cuarteles No necesito cuarteles Dejamos las minas Empezamos full Hacer las minas Estamos en deuda Bueno, más 10 ahora Así me gusta Más 11 Sigamos ahora así Y veamos a ver si podemos De a poquito dar vuelta A la situación económica Se ha desbloqueado Productos farmacéuticos Estamos jodidos con el carbón Bueno, pero esto es Porque estamos en la unión aduanera Pero bueno, no importa Haremos carbón Eh... Ventanas Creo que vendría muy bien Eh... Hagamos Una ventana En... Eh... ¿Dónde? En Buenos Aires Pero... Ayer me termine peleando Con un ganso Ese gancho Al estilo meteorito Le hará reflexionar Esperemos Esperemos que reflexione Así que aprenda A golpes Está muy bien Gallo facha Está muy bien Ya disponible De Stintiniti Colección del legado Bueno Me alegro por usted El epic ese Te manda mensaje Y no te lo saca ¿Eh? Hmm... Travieso A ver Mujeres propietarias ¿Se puede hacer? Si se puede hacer Vamos a tratar de hacerlo Aceleramos un poquito Todo el tema de Hay que bajar A la cantidad de radicales De alguna manera Ya veremos Como lo bajamos Eh... El David 018 Ti 105 GB Al... El David 018 El Destiny 2 Eh... Yo me bajé Con los DLC Que venía Y se ocupaba Bastante Ha comenzado A mejorar Nuestras relaciones Nueva Granada Está muy bien Eh... Aceleramos un poco Tratemos de De aprobar Lo de Mujeres propietarias A ver si esta vez Se puede Eh... Y ahora veremos Que más O sea Quiero mejorar Mi economía Antes de la guerra Con... Está mejorando Relaciones Con Estados Unidos Más pesado Que la propia PC Eh... Si, si La verdad Que si Pesadito Pesadito Eh... Bueno Hagamos una cosa Eh... Veamos de Hacerlas ¿Por qué Pausado? ¿Por qué Pausado? Reanudar Papá Con razón Tenía más 10k Reanudamos Estamos en Menos 6k No pasa nada Eh... La economía Está jodida Loco Está jodida Está jodida El David 018 Lo dejaré descargando Va Yo la verdad Si lo voy a jugar En directo Creo yo Para hacer por lo menos Uno o dos videos Y depende como lo vean Veré de Seguir jugándolo o no Porque estuve revisando Y si tiene muchas visitas Yo creo que porque salió en Epic La ley De mujeres propietarias Ok Un éxito 44 Ojalá que salga De una vez Estamos Complicados Pero tratando De salir Del embrollo Da poquito Da poquito Da poquito A poquito Sabe Sabecito A ver Esta es nuestro Uy Agitación 40% Atracción Agitación Cultural Mano de obra Claro Este es uno De los problemas Que tengo Uno De los tantos Que tengo El problema De Que andan Muy enojados Hay que bajar El enojo Tratemos de sacar Mujeres propietarias Y después vemos Por qué se enojan Tanto Vamos a tratar De bajarles Un poco El dinero Ya lo veremos Le sacaremos Servicios Se cancela La descarga XQ pide 140 GB Libres 140 GB Si Ya me Me sonaba Algo así Me sonaba Algo así Estamos perdiendo Mucho dinero Mucho dinero Yo creo Que Perú Bolivia Hay que Romperlo Y hacerlo Rápido Porque Sin dinero Lo único que me queda Es conquistar 3 años Todavía Ok Hagamos una cosa Terminamos las ventanas Terminamos Uno más De carbón Y lo frenamos Y saquémonos La deuda Es lo único Que se me ocurre Por ahora Ok Tenemos un 50% Y 54% Debería ir saliendo Tenemos menos 10K No es No está tan mal 89% Para construir otro 87 88 Aristocratita Se invierten El objetivo De hoy Meterle un rodillazo De la justicia A Perú Si A Bolivia En realidad Si Si Hay que romperlo Robarle Todos los territorios Posibles Y seguir rompiéndolo Hasta que sufra Hasta que sufra Papá Ok El problema Que tenemos Es que no están Financiando Así que Veremos De que Empiecen a financiar Un poquito Mejor Vamos a terminar Con esta construcción De carbón Uno más De carbón Y frenamos Las construcciones Para Para ahorrar Dinero Así somos De pobres Esperamos Cinco Semanitas Ok Se ha descubierto Oro en Isla Sur Perfecto Quiero ver Si con esto De promulgando Las mujeres Eh Gallo Facha Pobre no tiene Ni mar Y se lo van A verguiar Bueno Ahora si tiene mar Ahora si A ver que dice Más 700 De gasto Ah Como si no Me hiciera falta Un poquito más De gasto Estamos en número Más rojo Ok Vamos a frenar A pausar Todas las construcciones Veamos De ponernos En positivo Si se puede Ahí estamos En positivo Ok Quitémonos Toda la deuda Posible Antes de empezar Con la guerra Vamos a tratar De De dejar Esto abajo Lo voy a subir Por si se quieren Enojar Estos que se enojen Voy a poner Una más Al opio Se puede poner Más No Facha Arroba Arroba Crapagamer Automáticamente Arriba El feminismo Ti Eh La ley Ha pasado Estudio La idea Es que bajen Los radicales Para que bajen Los radicales Va a estar Jodido Hay Discriminación Empeoramiento De nivel De vida Eh Ok Perfecto Ya tuvimos Las elecciones Estamos al 82 Que no está Nada mal En las leyes Vamos a esperar A que pase esto Y Necesitaríamos Pasar para Exclusión Cultural O multiculturalismo Pero necesitamos Derechos humanos Para derechos humanos Estamos con Artillería Ahora Y derechos humanos ¿Dónde quedó Papá? Si yo había puesto Derechos humanos Eh Derechos humanos Está acá Y bueno Vamos a tener que ir ahí Aceleramos Estamos en Más 12k De dinero Gallo Facha Conquistaremos El mundo Pinky Ti Eh Damos Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo 29 meses Le queda nada más De vida Hay que ver Cuánto tiene De ejército Tiene 746 Nosotros tenemos 2127 Si lo podríamos Agarrar de la cabeza Y explotarle la cabeza Con nuestras propias manos A menos que se meta Alguno Eso puede suceder Eso puede pasar Otra cosa Otra cosa que tenemos Pendiente Nosotros tenemos Eh Eh A Argentina También acá En el Centroamérica Aunque usted No lo crea Eh Cuánto le falta Esto No te dice No importa Podemos conquistar Este Los Altos A Honduras Pero Honduras Tiene Pacto de Defensa Con México Y eso nos va a traer Un pedo enorme México Tiene un ejército Solo los de la vieja escuela Entenderán esa referencia Si Bueno no tan vieja Bueno yo porque soy más viejo Vamos a hacer una cosa Vamos a conquistar a este tonto ¿Por qué? El BX018 Me parece que jugaré al WZ en la PlayXD Al WZ A Warzone ¿Dónde? ¿Qué eras? La ley ha pasado votación Ayer jugamos con Oscar, Adrián Y el otro El que le escucho Para el Víctor se llama Eh Salimos segundos varias veces Pero no hemos ganado Pero estuvo entretenido Ah que se yo Terminó muy temprano Se fueron muy temprano Aprovechamos Aceleramos un poquito Un pelín Un pelín Un pelín 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 Eh ¿Qué me dice esto? Las fuerzas armadas Bueno 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 Tenemos un millón Cuatrocientos treinta mil Tipos enojados Puta madre Si está bajando El nivel de vida Bueno Mira Ahora lo que necesito Es dinero Así que me vale Pindonga Estamos teniendo Interés Siete mil cuatrocientos Yo creo que si Lo dejo en cero Igual antes de la guerra Tengo que quitarme La deuda Porque El ejército Si lo llamo Fuck Va a estar carito ¿Cuánto le queda Para diplomacia? En veinticuatro meses Tenemos que bajar La máxima deuda posible Está bajando Pero está bajando Tanda poco Pa Tres millones Ciento sesenta Tres millones Ciento treinta Está bajando Pero baja Muy poco Pa Muy poquingo Poquingo Pongingo Poquingo Ok Tres millones Dale 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 Queda poco Deberíamos seguir Su consejo Más enojados Mientras que la población No baje No pasa nada A verte De que tanto sabes De las caricaturas Antiguas Como cual El problema No son las antiguas El problema No son las nuevas Ok Vamos a meterle Podemos asumirle deuda Pero nada Declaramos la rivalidad Confirmamos Aceleramos Mujeres propietarias Por fin Ya está hecho Bajó un poquito Los ¿Cuál fue el primer Looney Tunes oficial? Tan 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 Lo de los tres Estos tipos Que eran negros Y blancos ¿No? Esos eran los Looney Tunes No me acuerdo Como se llamaban De muchos años atrás Muchísimos años atrás A ver El per cápita No lo podemos cambiar Veamos que ley De mercantilismo De ahí estamos en lo mejor Era Porky Porky Ah bueno No tengo idea Acá tenemos que pasar Exclusión cultural A ver si con eso Se calman Esperemos que se calmen Con eso Lo que pasa Está jodido De que salga esta ley Está muy jodido De que salga esta ley ¿Cuánto le queda? 20 meses Contemos 20 meses Es para robarle Bastante territorio A Perú Bolivia Eso nos va a ayudar A A conseguir algo de dinero Esperemos Perú 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 Bolivia Perú Está en tregua Tiene muy poco Tiene muy poco ejército Perú Eh Dale 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 A ver Teníamos 3 millones De deuda Ahora tenemos 2 millones 800 Que baje un poquito Más Ok Revolución Por sufragio Universal No me parece mal Sufragio Universal El problema Es Que A ver Hagamos una cosa Quitamos Exclusión Cultural Lo haremos En 730 días Y vamos Por Por esto No lo había visto Lo aprobamos Esto ya se va Desaparece Ok Eh Anilina Eso sirve para Cuando Atacamos Algún lugar Que tenga Problemita No No tengo ni idea ¿Por qué usaban guantes? Pa ¿Por qué usaban guantes? No lo sé Pa Porque Cuénteme Cuénteme No Esas cosas No son Son cosas Anécdotas No tengo idea ¿Por qué usaban guantes? Pa Tengo dudas Y tengo miedo De lo que me vas a responder Eh Estamos en Más 15.900 Veamos No estamos construyendo nada Eh Deuda De 2.600 Ahí vamos Ok ¿Cómo estamos con Bolivia? Perú Bolivia Tiene 748 de ejército Tenemos una diplomacia Que se termina Eh Está financiado Por Estados Unidos Ojo Eh Ojo Eh En 14 meses termina Estados Unidos ¿Podemos ser amiguitos? Parece que no Bueno 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 Para no gastar tanto dinero Para animar las manos Y para que las manos Se diferencien De sus cuerpos Totalmente negros El David 018 Bueno Dejare vieo En cuanto se descargue El Destiny 2 vuelvo Q será dentro de 80 años Pero bueno XD Dale 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 Más 5 de radicalismo O de movimiento político El sufragio no obtiene Los documentos antes Que el pueblo Durante 5 años Eh Menos 10 de burocracia Uff Buah Dale Pero saquemos El sufragio universitario Eh Universal Perdón Ahí teníamos que haber ido antes Eh Movimiento obrero Esto me da Más 1 de agitadores potenciales Más 1 de nivel de vida Mínimo Esperado por alfabetización O sea Va a estar heavy Y más 3 de inversión máximo De la institución de Seguridad laboral A ver Institución de seguridad laboral Que no tengo ni siquiera La institución de seguridad laboral Porque no hay una ley De seguridad laboral Ya lo veremos Y lo aprobaremos Mmm En dinero estamos Estamos Jodidos Porque Hasta que no baje esto Le queda 2 millones 380 mil Ok Cuanto le queda De diplomacia A este muchacho 11 meses En 11 meses Empieza la guerra Esperemos que no Se alíe con nadie Que no me la alíe Más que nada Puede ser No Esto no Vamos con eso Ok Nos tenemos que llevar bien Con Rusia Porque parece Que va a empezar A joder Parece Pareciera que si Ok A ver Que pasa acá Estados Unidos Le podemos ofrecer Un apoyo A Estados Unidos A cambio de Que me transfiera Un estado Y mi pregunta Es que estado No Que estado Me da Delaware ¿Cuál es Delaware? No lo sé Pero si lo podríamos Apoyar Lo voy a apoyar A Estados Unidos Mmm Estados Unidos El problema Es que Está luchando Contra El comunista Está bien Pausa Vamos a mandarle A Eh Movilizamos Reclutamos Y los mandamos A Eh Hay que ganarle A estos locos Aquí Déjenme ver Como convendría Lo vamos a mandar acá Sacamos la pausa A ver Voy a perder dinero Eso seguro Pero si me dan Delaware Tengo Una provincia Que nos va a dar Eh Mucho dinero Creo yo Con tiempo Dale Ha pasado estudio Dale 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 Móganse 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 Nos estamos moviendo Esto ¿Por qué Manda ejército Para todos lados? Nos estamos moviendo La guerra empieza En breve Voy a caer acá Que no hay nadie Y les voy a conquistar Todos los estados posibles Rápidamente Rápidamente Y después Bueno Nos entraremos A achicarlo De alguna manera A las armas Por ahora Vamos atacando Veamos si Vienen A defender Alguno Aguanten ahí Aguanten ahí Aguanten ahí Ataquemos 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 ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no conquistan? Ataquen y conquisten Ataquen y conquisten Ahí estamos conquistando Ok Guardando partida Ya le conquistamos Ahí un lugarcito Vamos 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 Se ha descubierto Oro en Australia Vamos Vamos Sigamos 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 En algún momento Va a tener que Venir por mí Y ahí tendremos Que poner en defensa Mira se la está ganando No pasa nada Nosotros se lo conquistamos Por acá Va Bueno pero aguanta un poco Ponete en defensa Flaco A la ver A la mierda No podés defender nada Flaco Pausa Pausa Gallo facha Muere a los gansos Muerte a los gansos A ver A dónde van Estos 59 Pero me cago en todo Qué pasa Qué pasa Está bien Pausa Acá sí Tenemos que Tener cuidado Vamos a poner Ah no me la Counter Strike Ok Vamos con este Y vamos con Tenemos que ir Por fuerzas armadas Sí o sí Ok Este era Ok Este lo vamos a poner En defender Defender Y este Avanzar Así vamos a ir Aceleramos No Defender Defendemos frentes Nos vienen a atacar Por todos lados Viene el ejército De ellos también Un menos tres Tenemos Acá tenemos Que ofrecerle Apoyo Transferir Estado Fuck No me aceptó El apoyo Mierda Me puse del lado Del peor Me parece Me puse del lado Del peor Creo yo Es que tiene 70 ejércitos Muy buenos El problema Está en que Claro Va a ganar Los comunistas Menos 71 Menos 71 A la A ver A ver A ver A ver A ver 100 100 Pausa Pausa Acá tenemos que empezar a atacar Avanzar al frente Avanzar al frente Acá le vamos a poner avance No Prudente No Avanzar al frente Acá bombardeo intenso Avanzar al frente Vamos 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 Conquisten Conquisten Eh ya te llegaron 119 Que te quedas Hueveando No entiendo Ahora Quédense en defensa Eh Defender frente Defender frente Defender frente Vamos Te quedamos defendiendo No me queda otra Están 25 Está muy jodido Loco Podríamos atacar acá Que es la capital Creo yo Estamos perdiendo guerras A lo loco A ver Movemos a nuestro ejército Lo movemos acá Rápido Van a perder como locos Todo bien A ver Vamos a ponerlos Al ataque Gallo facho Me alegro mucho Ahora avanzamos al frente Bombardeo intenso Avanzar al frente Vayan ahí Rápido No me queda ejército Ya me mataron a todo Sufragio universal Buenísimo Tenemos sufragio universal Ahora lo vemos Ataquen por ahí arriba Papá Se están tardando demasiado Se están tardando demasiado Porque está en pausa Vamos Atacamos ahí arriba Estados Unidos está suspendido de pago Más probable que O acepte la paz Capitule o acepte la paz Ahí me están atacando Nada, olvídate Retiramos nuestro ejército Antes de que haya más pérdidas Ya tienen muchas pérdidas Eh... Fuck Defender frente Defender frente Defender frente Increíble Loco Increíble Tenemos un menos 94 Ahí Ya lo conquisto Perdimos Perdimos Bueno Y a mí no me hacen nada ¿No? Vale, 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 vale Vale Ok Ganó el comunista A ver No, más radicales no Ok A ver Estamos en más 24 No me pregunten por qué Ah, porque no tenemos ejército Está destruido Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a que el ejército Se reconstruya Mientras tanto Podríamos poner a construir algo Que me haga falta Realmente Eh... Vamos a ir por carbón Creo yo A ver qué es lo más caro Eh... Motor Vamos a hacer uno de motor En Buenos Aires O dos Vamos a quitar todo lo demás Y uno de carbón Ok Ah, sí Va Eh... No, sacamos este Este y este Eh... Va Ah, mandale ahí Eh... Obviamente le Reanudamos Estamos en números positivos Eso es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Números positivos Por el ejército Que está destruido O sea El ejército Le va a costar Eh... Yo calculo que 3-4 meses Para poder atacar A Perú Bolivia Eh... Está buscando aliados Está buscando aliados Está buscando aliados Eh... Dejemos que peleen Me da igual Eh... Estamos haciendo Los motores Ya estamos perdiendo dinero Eh... Vamos a ponerlo en pausa Cuando... Cuando estos locos Junten el dinero Seguimos construyendo Eh... ¿Cuánto tenemos de deuda? 2 millones 180 mil Bueno... No es tanto El ejército Se está recuperando Tenemos 28 mil personas De 76 mil Hay que esperar A que se mejoren del todo ¿Qué pasa ahí? Movimientos de secesión Ojo ahí, eh Esos movimientos de secesión Creo que vienen acá Y es una cagada Porque lo estamos incorporando Está... Ah, ya está incorporado Y este También Ok, que se levanten Los cagamos piña Centroamérica Lo lamento mucho Centroamérica Ya sos mío Ok Bueno Bajemos deuda ahora Ya están construyendo algo Vamos... Claro, pero no me sirve nada Eso se construye en dos semanas Aunque yo creo que vamos a la guerra A ver Eh... ¿Cuánto tiene el ejército? El 753 Nosotros tenemos 930 Hay que esperar a que se realice Mi ejército Que está destruido Hay que esperar Hay que esperar Bueno, de paso bajamos deuda 32.000 ¿Qué pasa? O pacto de defensa con Gran Bretaña Eso es increíble Se me lo había sacado del forro Qué feo, eh Inglaterra Qué feo, eh Qué feo Inglaterra, eh Ok ¿Se puede hacer una alianza? No Ok Esperamos un poquito más Que se arregle mi ejército ¿Qué decreto tengo? Incorporar estado Delaware Ah, me lo dio igual a Delaware Increíble ¿Dónde me lo dio? ¿Dónde me dio Delaware? ¿Dónde está Delaware? ¿Territorio indígena? Oh, Delaware Delaware Ok ¿Se está incorporando Edificios en Delaware? Poco Pero Sirve Todo sirve Todo sirve Eh Destruye todos los edificios Antes de dármelo Me parece ¿Qué podemos poner En Delaware? Nada Ok Bueno Delaware Tenemos Delaware Pa Parte de Estados Unidos Lo tenemos ya Vamos, seguimos Eh Hay mucha agitación Podríamos bajarle Un pelín Un pelín esto O otro pelín Dejémoslo en 5 Así empiezan a moverse Un poquito más Ok ¿Cómo vamos? Fuck Mi ejército Loco No se recupera Se van a levantar Estos Pausa Que se levanten Que le vamos Ok Ahí está bajando Es que está muy enojado Una agitación Una agitación Del 32% Ahí están bajando Un poquito Los radicales Ok Deuda ¿Cuánto tenemos? Un millón Seiscientos Nada más Y el ejército Ya tenemos Cuarenta mil Hombres De los setenta y seis Mil O sea Que tenemos Mil cien De ataque Necesitamos Mucho más Por si se mete A alguien Pa También podríamos Esperar que Perú Bolivia Trata de atacar Perú No Es que los años Van pasando Necesito Urgente Que Bajar Del todo La deuda Ok ¿Cuánta gente Está entrando? Bastante El nivel de vida Empieza a subir De a poco O bastante Dale 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 Metanle ganas Metanle ganas Metanle ganas Que vamos bien Eh Eh Buque blindado Ok Edificios Por qué ¿Por qué me cambiaron Todo? Levadura en polvo Este está bien Ahora lo vemos Eh Acá tiene que ir Alambriques Máquinas de coser Eh Telares Telares Exento Tornos Se puede ir a talleres Mecanizados Herramientas de precisión Caldera cotubular Vidre o no sé qué Porcelana de no sé qué Porcelana de no sé qué Herramientas de acero Eh Caldera cotubular Exento Eh Le metemos este Le metemos este Le metemos Este Ok Caldera cotubular En rurales Fertilizantes Fertilizantes Este tiene que estar en herramientas Exento Mataderos Exento Ok Transporte por vía Va a ser un problema Esto es también Eh Esto Dejémoslo así como está Acerraderos Priorizamos esto Ok Ponemos eso Exento Ok Podríamos estar mucho peor La verdad Podríamos estar mucho peor Puerto Puerto de mercancías Ok Eh Mercado Balance Carbón anda jodiendo Demasiado Eh Nueva ruta de importación Estos dos Me salen más caro Acá necesito En Santiago Necesito mejorar El transporte Pero claro No No tengo forma Para Por ahora sigamos así ¿Qué pasó? El juego del poder La iglesia me tiene repodrido La verdad Ok ¿Cómo andamos con nuestro ejército Para hacer la guerra? 45.000 Necesitamos 76 ¿Cómo sube o no sube eso? A ver 45.000 46 45.000 47 Ok ¿Cuánto tengo de ejército? 1.300 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se están Poniendo fuertes Estos Eh Y esto me da Menos 10% De acceso A la A la educación Ojo Ok Ya veremos Vamos a promulgar La ley de trabajo No se puede ¿Por qué? Porque falta derechos humanos Que es lo que estamos haciendo ahora Y esto Organismos reguladores A ver ¿Tenemos algún loco Que tenga Organismos reguladores? Tiene que ser Del Estoy buscando Exclusión cultural Control de inmigración No Cierra de fronteras No Gallo Facha Sí Esto me ineando a Fox Por eso no hablo No pero no te Emanuel Uri ¿Qué onda jubilado? ¿Cómo le va? Emanuel Ema ¿Cómo jubilado? ¿Por qué jubilado? Ah ¿Derecho de reunión? No Quieren que vaya a censura Libertad es garantizada Está bien Lo otro que yo quería poner Era En consumo Me va a sacar dinero Tributación proporcional Porque joven Porque joven no estás Ja 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 ¿Cómo que no? Soy un pibe Loco Sin sistema sanitario Qué hijo de una gran Necesito ir A industrialistas Ahora A ver Reformamos gobiernos Ponemos este Confirmamos Leyes Derecho de reunión Ok Vamos a poner Este sistema De seguridad A fines de febrero Tengo la PC No sé Eso lo vengo Escuchando hace Como 30 años 30, 40 años Que vengo Escuchando eso No sé cuánto Ya aburre A ver Pensemos un poquito Emanuel Uri Ja 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 ¿Cuánto le falta? 47 ¿Cuánto ejército tenemos? Argentina tiene 1400 Bolivia tiene 776 Diplomacia Está mejorando relaciones Pero no lo va a poder lograr Hagamos una cosa Vamos a hacerle una guerra Y a la mierda Devolución de estado Emanuel Uri Quiero poder jugar CAD Confirmamos Call of Duty Y sí Estaría muy bueno Jugar con voz de Warzone Me burlaría A las 24 horas De usted señor Ponemos pausa Empezamos Al ejército Ya lo movilizamos Vamos a Subirle el presupuesto Así te carreo Sí, sí, sí Te faltan muchos años De Warzone Para empezar a cargar Esto lo vamos a aumentar Lo vamos a aumentar Lo vamos a aumentar Ok Necesitamos Necesitamos Ahora Eh Sí Ok Vamos a agregar Devolución de estado Jujuy Devolución de estado Alto Paraguay Ok Ok Vamos con Alto Paraguay Y Chaco Chaco también lo tengo Sí Chaco también Jujuy Y Antofagasta Por ahí Conquistar estado Antofagasta No, no Pero no es lo mismo No es lo mismo Vamos a tratar De conquistarle No, todavía no Esperá Vamos a esperar A que empiece No me quiero quedar Sin puntos Ok El ejército Tiene que pedir A los reclutas No jabón No es lo mismo Eh No tengo artillería Eso es un pelo Emanuel Uri No habías terminado Una partida Con Argentina Ya Hace mucho Tiempo atrás Sí Es verdad Ok Ahora hay que ver De meter a A Inglaterra Sí o sí Por si se mete Alguno más Transferir súbdito Obligaciones Le damos una obligación A Inglaterra Se pone de nuestro lado Y veremos ahora Si se puede conquistar Algo más Conquistar estado Ok Santa Cruz Ya lo pusimos No Entonces Agarramos Santa Cruz Y podemos agarrar Algún estado más No Listo Vamos a esperar A que empiece Vamos a mandar A nuestro ejército Lo movilizamos Porque tengo Dos fronteras No tengo idea Pero lo vamos a mandar A esta frontera Ah Por acá arriba Creo que sí No No me importa Eso Vamos a atacar Todo por ahí De última Si se complica Podríamos atacar Por otro lado No sé por dónde No sé dónde Tiene Perú Bolivia Algún Algún Requisio Brasil No se quiso meter Ok Brasil Vos te quedarás Sin territorio Me da igual Ah Se tiró atrás Ok Pero no está tan mal Que se echa atrás Tenemos Gana tiempo Gana tiempo Nada más Perú Bolivia Entonces ahora Tiene una tregua Conmigo Por cuatro años Así que en cuatro años Lo seguiremos conquistando Se tiró atrás Y me dio Me cedió Creo que todo el Chaco Dijo Venga Quédate con el Chaco Entonces Tenemos Chaco Vamos a incorporarlo Ah no Ya lo tengo incorporado Ok Ok muchachos ¿Qué más? Estamos perdiendo dinero ¿Por qué? Venimos a presupuesto Bajamos esto al mínimo Esto lo bajamos un pelín No Todavía no Dejémoslo ahí Para que Para seguir sacando La deuda que tengo Una vez que terminemos De sacar la deuda Vamos a ver todo esto Hay que sacar un impuesto A ver Ahora lo vemos Mercado No Acá en presupuesto Sacamos el impuesto A Hoy a sacar este Me va a doler Pero sacamos el impuesto Al tabaco Vamos a tratar de bajarle Un poquito más Los impuestos Si se puede Ok Nos vamos a dos Ok Pero van a empezar a bajar Los radicales Bastante ¿No? Ya está en estudio Los médicos Necesitaríamos después Si con el tema De Trabajadores Vamos a tratar De subirle Ahora Ahora Vemos No está mal No estamos Tan mal Estamos sacando Deuda Estamos sacando Deuda No lo estamos Matando Impuestos Y eso Habla muy bien De nosotros Nos falta Un millón Cuatrocientos De deuda Buenos Aires Gasta Muchísimo Sector de la construcción Cuarteles Vagones de acero Vale Sigamos esperando No sé Cuál era mejor Eh Eh A ver A ver Ofrecemos apoyo Transferir Estados ¿Cuál me daría? Malta 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 CDBs Congo Nueva Guinea Vamos por Malta ¿No? Tiene Malta tiene Urbanización Total 24 Población 36.000 Y este 10 A ver ¿Hay alguno Mejor? No Dale Te apoyo Pero me das Malta Loco Sacamos la pausa Mandamos Nuestro ejército ¿Por qué No lo puedo mandar? Ah Porque todavía No empezó La guerra ¿No? ¿O qué? Se empezó Eh Acá Tenemos que ir De alguna manera Eh No puedo Desplegar En el frente Eh Qué buena Pregunta Cómo ayudo A defender Bueno A atacar ¿No? Él va Él Se lo come Vivo Pero A ver Tenemos que empezar A pensar En barquitos A ver Necesito Bajar La deuda Venimos A presupuesto Resumen Le voy a Bajar Subir Un poquito Esto Ok El problema Es que Mi ejército No se puede Movilizar Acá Acá está El problema Principal ¿Cómo hago Para llegar Ahí? Pa No se Las armas A ver Y mi pregunta Es ¿Qué es lo que Me dio? ¿Dónde Queda Malta? Qué buena Pregunta Malta Me suena Malta Qué dice Más Lealistas En 25 Ojo Comenzamos A mejorar Relaciones No quiero Llevarme mal Con Estados Unidos Ok Inglaterra Lo va a Ganar Ahora Mi pregunta Es Malta ¿Dónde Queda Malta? ¿Alguien Sabe? A ver Venimos A No Venimos Acá No ¿Dónde Era Presupuesto Estados ¿Dónde Está Malta? Malta Ok Mirame En Italia Qué bonito Tengo Una Parte En Italia Vamos Vamos A Tratar De Incorporarlo Nos Va a Sacar Mucha Burocracia Necesitamos Sacarnos Burocracia Encima Vamos A Construir Burocracia Venimos Acá Administración Gubernamental Yo creo Que 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 Buena Pregunta En Mendoza Le sacamos La pausa A la Construcción Ok Estoy Perdiendo Mucho Dinero Ya Lo sé Ya Lo entiendo Ya 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 Discurso Ok Seguro Médico Privado Va Mejorando Está Difícil Esto No Termina Loco Mátenlo De una Vez A esos Giles Como Le dan Vuelta Inglaterra Se queda Con parte De la India Que Locura A ver Put Todo Más Radical Vamos Con Este Aunque No me Guste Estamos En Menos 44 K La Put A ver A ver Ya Mejoraremos Ya Mejoraremos Terminamos La Construcción Que es Lo que Necesito Ahora Que es Administración Gubernamental Porque Lo tengo En Menos 100 Terminó La Guerra Tenemos Malta Tenemos Malta De A Poquitos Vamos Consiguiendo Lugarcito Que Nos Van Dando Que Inglaterra Es Una Bestia Inglaterra Es Una Bestia Primero Tiene Un PBI Enorme Argentina Está Muy Abajo Todavía México Se ha Puesto Del lado Costa Rica Ojo Acá Ojo Acá Me Me Conviene Meterme Es Es que No Está México Me va A Destrozar Todavía Me va A Destrozar No Tengo Ni Mi Ejército En Orden Ok Vale Estamos Perdiendo 13k Pero Porque Estamos Construyendo Ahora Lo voy A Solucionar Si Puedo O Menos 3 No Es Tanto Sigamos Construyendo Para Hacer Más Cositas Sigamos Construyendo Menos 3 57 Ok Si Lo vamos A frenar Si Porque Aparte Lleva Muchísimo Tiempo Pausamos Todo Ok 86 De Burocracia Y Bajando Vamos A bajar El Dinero Venimos A Presupuesto Esto Hay que Bajarlo Ya Y Esto Queda En Menos 800 Necesito Bajar Un Poco Más La Deuda Necesito Bajar La Deuda Cuanto Le Queda Perú Bolivia Venimos A Perú Bolivia Le Quedaría De Diplomacia 3 Años Está Mejorando Su Ejército No 7 95 Es Que No Podemos Hacer Eso Auge Del Caucho Ok De a Poquito Para De a Poquito Petróleo Nicaragua Ha enviado Total Exilio Me da igual Estamos Mejorando Relaciones Con Estados Unidos Sindicatos Unidos Mira México Le Conquistó Un Pedacito Eso México Acá No Me Pongo En Esta Guerra Y Honduras Sigue Con Diplomacia Mierda México México Me la Está Jugando Bueno Vamos A conquistar Perú Bolivia Yo Creo Conquistemos Conquistemos A ver Te ayudo Flaco No Si querés Te ayudo Si querés Te ayudo Tenemos Pacto De Aprovechamos Aceleramos Che Me preocupa Mucho Que no bajan Los radicales Impuestos Le bajamos Un poco Más Tienen Seguro Médico Privado Ok Le puedo Poner Hasta Cuatro De Seguro Médico Pero Para Hacer Eso Necesito Una Cantidad De Burocracia Increíble Para Hacerme Una Cantidad De Burocracia Increíble Yo Debería Buscar La Forma De Que Ah Bueno Esto Ya Tiene Tres Ahí Tengo Más Burocracia Esto Está Bien Trenes A Vapor Exento Vagones Exento Ok Y Puerto Ok Poder No sé Qué Ok Y acá Esto Es para Sí Transporte De Esto Que es También Me cago En todo Bueno Seguimos Estamos En 900 Pero Ya Tenemos Burocracia Estamos Se Podría Estar Mejor Se Podría Estar Mejor A ver Cómo Estamos Con Esto Impuesta Sobre La Renta 19 K Decapitación Del Consumo Aranceles Acuñaciones Muy poco Acuñación Deberíamos Hacer Minas De Oro Vamos Hacer Minas De Oro Oro Claro En Araucania 4 Ok Hagamos Una Cosa Vengamos A Presupuesto Le Vamos A Subir Bastante Vamos A Reanudar Eso Me va A sacar Bastante Dinero Más 3000 No está Mal Pero Que se Haga Loro Pa Que se Haga Loro Ok Necesitamos Sacar Los Decretos Que Haya Eso Está Acá Hay Uno Acá Y Creo Que No Tenemos Nada Más No No Entonces Ahora Tenemos Que Ponerle Un Mantenimiento En Araucania Venimos Acá Mantenimiento Perfecto Va Que se Haga Están Bajando Un Poco Los Radicales Un Poquito Poquito Tiempos De Paz Tiempos De Paz No Estamos Nada Mal Porque Estamos Ganando Dinero Estamos Construyendo No Está Nada Mal Ahora Cuando Termine Esta Construcción No Vamos A La Merda Ah No Porque Puso Otra Construcción Más Perfecto Hagamos Las Minas De Oro Para Sacar Dinero De Algún Lado Tenemos Muy Poco Dinero Por Acuñación 19 300 Lo Deberíamos Hacer Es Venir A Tecnología Tenemos Derechos Humanos Pero Deberíamos Hacerlo De Acuñación Que